Música Infectar y Bien Cinemas aquí en San Patricio, vamos a llevar esa experiencia a otro nivel con el concepto VIP. Convertimos las salas con stadiums, las butacas que son más anchas y reclinables con solo un toque del botón. Las mesas individuales y más cómodos que cualquier otro butaque en un cine en Puerto Rico. Para darte una idea de qué quiere decir eso de cómo se transformó este cine, la capacidad bajó de 2100 butacas a 750. Tenemos una cocina totalmente nueva construida en segundo nivel que no es solamente un cine sirviendo comida. No, en realidad esto es ahora un restaurant con recetas originales hechos de momento que se pueden consumir en el lobby o aquí dentro de las salas donde lo vamos a traer. Las bebidas se va a comprar en la barra y se lo pueden traer acá adentro. Y esa barra va a tener tragos, vinos y cervezas y es el primer cine en Puerto Rico que va a tener una barra full service. En todas las salas va a haber proyección láser. Proyección láser es algo totalmente nuevo en el estudio del cine. La luz es consistente desde el primer día hasta que esa bombilla hay que cambiarla siete años después. Es una luz mucho más consistente. Y vamos a tener, como mencioné, el sonido todo viejos en la sala Alfa Romeo. Y en todas las salas hay el tipo de sonido surround. Y por último, vamos a estar vendiendo frisas. No.